Me va, yo me quiero acercar, no me puedo controlar, tiene razón ella va a gustar Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que, vente conmigo no te equivoques, déjese guille, bitch, vivo que Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que, vente conmigo no te equivoques, déjese guille, bitch, vivo que Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Si te digo que me he visto por ahí, en mis par de pasarelas que hace tiempo que te duelo conmigo Y en un modelo que es hermoso, largo pelo, que parece mi esclayor y toca por ti andor En montar la bebé, solo le falta a su nena que la lleve de paseo y le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Ah, que le compre lo que quiere Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito un trago en lo que, vente conmigo no te equivoques, déjese guille, bitch, vivo que Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi nena, fui y yo, mami, la que le gusta, fui y yo, mami, seguimos comandando en la carretera Tengo un ventí y yo, y yo, mami, ninguna como tú Tengo un ventí y no ve